Y el saludo es para mi compa Alegría de Oaxaca El saludo es para mi compa Alegría de Oaxaca Taíta mío, que yo ni yo ya, si caballo, que yo ni yo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo De Oaxaca, un guerrero, que se encuentra hasta los Estados Unidos Señor paisano, ay, ay, ay O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo O cuávitón, te vi cuenta, acá yo sí o ñalo Dijakrabi, sabi michiu, sumaka, naguyu, enganyu, nagobayu Dijakrabi, sabi michiu, sumaka, naguyu, enganyu, nagyu, 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 nag